Bien, César. Voy a entrar por esa ventana. ¡Quiero el fruto! ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! ¡Te hago daño! ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Buena decisión! ¡No, hermanita! Requiesca ti, Pache. Yo sé. Sé a dónde va ese bastardo. San Pedro. El pabellón del patio. Gracias. Gracias. ¡Assasino! ¡Cazzo! Me ocuparé de ti, luego. ¡Cazzo! 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 que estás aquí, amigo. Te voy a sacar los ojos para que dejen de jorrar. ¡Ven, amigo! ¡Solo queremos hablar contigo! ¡Me veo! ¡No tienes a dónde huir! ¡Moveos, idiota! Te voy a sacar los ojos para que dejen de jorrar. ¿Por dónde ha ido? ¡Ahí! ¡Moveos! ¡Ya no lo veo! ¡Ahí no lo veo! ¡Cogedle! 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 Ahora criminal tostado. ¡Ven con te ahí! ¡A todos los carenos! ¡A te! ¡Oh, Dios mío! ¡A los camaraderinos! ¡Andiamo! ¡Cogedle! ¿Es él? ¡Ahora! ¡Cogedle! ¡Ahora! ¡Lo veo! ¡De prisa! ¡Ahora! ¡Huah! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡Gracias! 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 ¿Buscabas esto? ¡Es tu fin, asesino! ¡Mi espada cegará tu vida! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Guardias! ¡Es brujería! ¡Ánimo! ¡Viene a Dios! ¡De su lado! ¡Diablo! ¡Traviste un poquito de tropeza! ¡Entendemos, señor! ¡Suscríbete! ¡No he hecho nada malo! ¡Lo juro! ¡Que paguen su osadía! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Yo no he hecho nada! ¡Detente! ¡Mierda! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Mierda! ¡Muerda! ¡Vuelve mene! ¡Vuelve mene! ¡Witha el minIE! ¡04 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 lo dijo, ninguna cadena me retendrá. Si tanto te preocupa, hay un modo de averiguarlo. No, es demasiado poderoso. Debe quedar fuera del alcance del hombre. Qué lástima. Esconder una obra maestra donde no pueda verse. Pero... ¿y si lo que decía es cierto? No puedo arriesgarme. César tenía razón. Debo marcharme. ¿Qué hay de tus amigos? He creado la hermandad para perdurar, con o sin mí. ¿Y qué piensas hacer? Plantar un árbol. Ten, un regalo. Si es un adiós, guárdate el dinero. No lo quiero. Nos volveremos a ver. Tienes mi palabra. Buena fortuna, mi querido amigo. Y acepta el dinero. Con tu escaso peculio, lo necesitarás. Mi patrón está arrestado, es cierto. Me inan любовんで, mi falta Wasn'to, awe. Pero, el haijo tiene que estar ating. Sí, ya que me dale a decides. ¿Tengo a tratar? Justa посмотрita sobre… Sí. ¿Cómo me has encontrado? El fruto que robaste a Mario Uditor me trajo aquí. ¡Prendedle! ¡Matad al asesino! ¡Que ese maldito bastardo muera! ¡Prendedle! 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 ¡Prendedle!